¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Aquí estamos como cada viernes dispuestas a todo. Una vez más con todos ustedes, Magdalena Salamanca y Virginia Baldovinos, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. ¡Hola María González! ¡Buenos días! ¡No paramos aquí en esta escuela! ¡No paramos! ¡Nos encanta tener todo el tiempo la libido puesta en movimiento! ¡Exacto! La poesía y el psicoanálisis no paran nunca. Es una máquina en continuo funcionamiento produciendo sujetos psíquicos. Y produciendo deseos que son fantásticos para que ustedes también nos transmitan esa energía maravillosa que nos transmiten con sus comentarios. Pueden compartir si lo desean. ¡Ah, sí! En este momento. Es verdad que vamos a compartir para que llegue a más gente este espacio que hacemos con amor y con mucho amor y con mucha satisfacción porque nos encanta, nos encanta. Entonces vamos a compartir antes de nada. Y además hoy queremos compartir nuestro amor con las empresas porque queremos hablar de cuestiones aplicadas especialmente para el mundo empresarial para que las empresas puedan incorporar los factores psíquicos a su gestión empresarial diaria y puedan también beneficiarse de estos conocimientos que nos aporta el psicoanálisis. Pues sí, porque saben que cada vez es más necesario para los empresarios, para las empresas aprender a distinguir en los empleados, en la tarea diaria, en el trabajo diario lo que es psíquico de lo que no lo es. Es una manifestación psíquica de lo que no es una manifestación psíquica y de esta forma vamos a poder detener o poder ayudar a los empleados para que eso no perjudique verdaderamente a la empresa y al beneficio de la empresa y al trabajo diario. Sí, porque además hoy vamos a hablar de la fobia o de las tendencias fóbicas en la empresa. ¿Qué? Que habían pensado ustedes que en las empresas no hay tendencias fóbicas y no hay fobias desarrolladas. Pues sí, y esto afecta directamente al desempeño profesional de los empleados y de los directores de las empresas. Claro, porque las fobias son los miedos, ¿no? Lo que llamamos los miedos. Y podemos decir que a veces tener miedo a algo es hasta saludable. Claro. Digo porque te protege de alguna forma, ¿no? Sí, por ejemplo, tener miedo al fracaso o tener miedo a quedar mal delante de los otros hasta te puede llevar a prepararte, ¿no? A estudiar, a prepararte el tema, a prepararte el proyecto, ¿no? Pero claro, en cierta cantidad. Cuando eso pasa de cantidad y ya ese miedo es exagerado, lo que hace es que te paraliza. Claro, porque si tengo un miedo exagerado a exponer un proyecto o a emprender una línea de negocio que sé que va a ser rentable, pero por miedo, porque como no sabemos cómo está el mercado. Claro, por la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Que detenemos esa vía de negocio y lo que vamos a hacer es entorpecer el crecimiento de la empresa. Exactamente. O si tengo miedo a hablar en público, por ejemplo, a exponer un tema delante de un grupo de personas, obviamente eso me está limitando en mi capacidad profesional. Sí, o tengo miedo a hablar con el jefe. Que hay personas que no se pueden acercar a los jefes porque creen que son... Ogros. Ogros o entes que... Van a comer, ¡ah! O esa idea que tenemos de, no, es que está muy ocupado, no le quiero molestar. Es todo para alejarme de la posibilidad de una conversación con él, ¿no? Exacto, exacto. Que es muy importante mantener una conversación fluida con todos los miembros que intervienen en mi radio de acción del trabajo, ¿no? Claro. Digo, no, tampoco hay que irse a otros departamentos si no me corresponde, pero dentro de mi departamento sí es importante tener una comunicación fluida. Claro, que puede ser un miedo a hablar con el jefe o un miedo a hablar en general. Claro. Un miedo a poner en palabras con otro que también pone en palabras a su vez. Claro. Y esa comunicación, ¿no? Obviamente todo esto afecta directamente al desarrollo profesional del trabajador, a su capacidad de evolucionar dentro de la empresa, ¿no? Y de ascender profesionalmente, pero también afecta directamente a la productividad empresarial. Claro. Y vamos a explicar un poquito, porque los miedos hemos dicho que pueden llegar a ser protectores, ¿no? Protectores que me impidan cometer situaciones que me llevan al fracaso, situaciones que perjudiquen hasta mi propia vida, ¿vale? Pero cuando se produce un miedo patológico, hay un afecto que siempre está ligado a los miedos, ¿no? A las fobias, ¿no? Y es la angustia, ¿vale? Es decir, que el miedo al final va a ser un protector frente a esa sensación de angustia que quiero evitar. ¿Cómo la evito? A través del miedo. Sí, porque es más bien ya un disfraz el miedo, ¿no? Exacto. Porque la angustia, que es ese sentimiento que decimos que es el sentimiento por excelencia, ¿no? Frente a esa angustia que es muy intolerable, muy difícil de tolerar para todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué hace la persona, o la tendencia fóbica? ¿Qué hace? Pone esa angustia, la liga a un objeto fóbico cualquiera, ¿no? Que puede ser desde los perros, las agujas, el ascensor, viajar en avión, salir a la calle, hablar con el jefe, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Ya está ligada esa angustia a un objeto fóbico. Entonces ya estamos hablando de una tendencia fóbica. Exacto. De alguna manera ya es una manera de resolver o de arreglárselas con la angustia, ponerlo en un objeto fóbico. Claro, porque evito ese objeto y entonces evito el sentimiento de angustia. Claro. Pero esto no dura mucho. Es una solución muy cortita. Claro, es una solución provisional, digamos, ¿no? Porque claro, la fobia, si no la tratamos, pulsa cada vez con más fuerza, ¿no? Y además... Y va reduciendo el campo de acción, se va ligando cada vez a más cosas. Exactamente, porque es como la obsesión, ¿no? Que no se calma. No se calma. No se calma por mucho que tú le pongas un objeto fóbico. Después va a buscar otro y va buscando... Y va sumando. Claro, se amplía el campo de acción de la fobia y se reduce el campo de acción de tu vida. Claro. De tu capacidad profesional. Te va encerrando incluso, ¿no? Digo, hay gente que no puede ni salir de casa. Ajá. Digo, porque tiene miedo, tiene agorafobia en los espacios abiertos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada vez va, digamos, limitando más la vida y va convirtiendo... Pues empobreciéndola, ¿no? Y esto mismo que pasa en el individuo, pasa en las empresas. Claro. ¿No? Digo, cuando detectamos tendencias fóbicas en los directivos o en los empleados de las empresas, nos damos cuenta de que son empresas que están como metidas para adentro, encerradas en sí mismas, ¿no? Claro. Que esa dificultad que tiene el directivo o ese miedo se refleja en toda la empresa, ¿no? Porque como el directivo, el empresario, es la psique, digamos, de la compañía, ese miedo que pueda tener va a calar, está reflejado en toda la empresa porque los otros se identifican con él. Y mira, por ejemplo, que estuvimos buscando algunos miedos, según dicen los expertos en el campo laboral, ¿no? Miedos en el trabajo, muy habituales. Por ejemplo, en los superiores aparece el temor de que un empleado tenga capacidades más elevadas que las del superior. Bueno, esto pasa hoy en día muchísimo y más con las sociedades tan competitivas que tenemos donde los jóvenes cada vez están más preparados, ¿no? Hemos visto casos de personas con 40 años que se han visto intimidadas y cuestionadas, incluso amenazadas por la entrada de jóvenes que están súper preparados y encima que tienen un deseo porque, claro, como la preparación es tan intensa, están en una dinámica muy, muy, muy fuerte de trabajo, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que cada vez se ve más, pero también es una cuestión con la intolerancia frente a la juventud, ¿no? El paso del tiempo. Claro, la envidia, la envidia también. Se pone en juego ahí. Se pone en juego. Y claro, ¿cómo va a afectar a una empresa que sus directivos o alguno de sus directivos tenga envidia, ¿no? Al crecimiento de los otros o que tenga miedo al crecimiento de los jóvenes? Pues obviamente va a afectar muchísimo porque esa empresa ya está copada, no puede crecer. Si ya desde arriba hay... Si hay un freno para abajo, claro, la fuerza que yo ejerzo para abajo limita mi crecimiento hacia arriba, ¿no? Directamente. Me empeño en detener, en detener, en detener y al final el que no crezco soy yo. Claro, ¿qué solución habría que darle a eso? Bueno, pues con el psicoanálisis se pueden trabajar esos componentes psíquicos para favorecer el crecimiento de los empleados, para favorecer el crecimiento de la empresa y beneficiarse el propio directivo de crecimiento grupal. También es una cosa de la construcción grupal. Claro, porque la interpretación lo que hace es develar eso que está oculto, pero que está pasando, que se está produciendo. Entonces, para el que lo está padeciendo, no es visible. No. No, no padece envidia, punto, ya está. ¿No? O tiene miedo a que le vayan comiendo, digamos. El terreno. El terreno. O que le coman a él, porque claro. O que le coman a él, porque se lo comen a él. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, esto va a frenar el desarrollo de la empresa, ¿no? Que me perdí el hilo, no me acuerdo qué iba a decir. Con el comer me quedé. Es que en la fobia, claro, en los factores inconscientes de la fobia está ese miedo a la castración, ¿no? Exacto. En la fobia se sustituye el miedo a un objeto exterior, ¿no? Que sería la amenaza de castración, el padre, ¿no? Por el miedo a otro objeto exterior. Que viene a camuflar, a disfrazar el verdadero miedo original, ¿no? Entonces, claro, tiene miedo. Claro, el afecto es verdadero. Lo que no es verdadero es a qué se liga ese afecto, ¿no? Digo, tengo miedo a los ladrones, que entren los ladrones en la empresa. El miedo es verdadero, pero los ladrones no. Claro. Es el afecto el que está ligado, ¿no? Tengo miedo a que me quiten lo que es mío, lo que considero mío, ¿no? El pene. Mira otro miedo propio de esos cargos que están ahí más directivos. Dice, miedo al liderazgo. Aparece también como uno de los miedos más comunes en el trabajo. Claro, porque también el miedo a veces es encubridor de un deseo, ¿no? Es decir, que dentro de toda la estructura fóbica también encontramos que uno teme muchas veces lo que desea. A veces ese miedo también es protector de la angustia que me produce conseguir la realización de un deseo, ¿vale? Entonces, disfrazo ese miedo que tengo, o sea, le pongo nombre, le digo, tengo miedo a que me asignen el puesto, pero realmente estoy deseando que me lo asignen, ¿no? Claro, y también puede ser una cuestión con la función padre, ¿no? Una dificultad para asumir la función padre, que es una cosa de las que se trabaja más habitualmente en el análisis, ¿no? La construcción de un padre, de esa posibilidad de tomar las riendas, de dar órdenes, de dar indicaciones, de poner ley en la empresa. Y por otro lado, el deseo de ser el padre para estar con mamá. Claro, también. Claro, está esa cuestión que es lo que precisamente le dificulta ponerse en la posición. Porque sería una cuestión incestuosa. Exactamente. Entonces... Entonces, esto es una cosa que se trabaja en el psicoanálisis empresarial muy habitualmente. Bueno, y que además es posible de tratarse y de transformar esta situación en algo favorable para la empresa, para los directivos, ¿no? Claro, porque es una... Sin que haya daños colaterales. Exacto, porque es una construcción, ¿no? Eso es. Que también a veces uno piensa que ya por la práctica está preparado para ese ascenso, para tomar la función líder y sin embargo vemos que no, que hay una contradicción porque llega el momento y a uno le entra ese miedo, ¿no? Exacto. Bueno, porque hay que construir algo, hay algo que hay que trabajar y eso es posible gracias al psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Luego, hay otra miedo, dice, no encontrar la perfección. Claro, porque claro, ¿qué tapa la perfección? Claro. La imperfección. Que somos mortales. Que somos mortales cuando uno trata de buscar la perfección y cree, uno cree que es perfecto. Bueno, cree y descarta de su vida todo lo que demuestra que no lo es. Exacto. Bueno, incluso llega a decir, es que esta tan empresa es una mierda. ¿Por qué? Porque no me entienden. No hacen todo lo que yo digo. Claro, yo soy perfecto y ellos son imperfectos. Claro. ¿No? Qué venda, ¿no? Qué coquetos somos en el fondo. Se pone uno ahí la venda en los ojos para mantener esa fantasía de la perfección y luego dice, no, es que todo lo que me muestra mi imperfección. Qué es ilusor, que estamos viendo qué importante que es el complejo de dipo, ¿no? El complejo de castración en la vida de cualquier ser humano. Porque realmente es ahí donde se gesta, que es ahí donde se gesta y que ya hemos dicho muchas veces que no es que se gesta una vez y ya está, sino que se gesta cada vez. Es ahí donde se produce la decisión de ir hacia un lado o hacia otro, hacia la patología, hacia la normalidad, hacia un determinado tipo de patología. Hacia los brazos de mamá o hacia el mundo. Exacto. ¿Qué hago con la angustia esta? ¿Me voy a los brazos de mi mamá y entonces me recuesto en el síntoma o la utilizo para salir al mundo y para ponerla en un proyecto social? La utilizo como síntoma y la padezco o dejo que me impulse. Claro. Porque realmente es la angustia la que me maneja, ¿no? Siempre va a impulsar. Si me dejo llevar por ese sentimiento que es súper potenciador, me impulsa hacia adelante, ¿no? Claro. Y aquí ahora, en referencia con lo que has dicho, habría que diferenciar entre lo que es la angustia de las fobias, de la angustia de la neurosis de angustia, que son dos angustias diferentes, ¿no? La neurosis de angustia que ya hemos hablado en otro taller, que es esa que nos lleva a hacer una anticipación de situaciones pesimistas, que nos lleva a anticiparnos y a dar el siguiente paso cuando todavía no se ha dado la anterior, ¿no? A terminar rápido. Esa es otra angustia. Esa es la angustia de las neurosis de angustia, ¿no? Que ya se siente en el cuerpo, como decíamos, como taquicardia, como hiperventilación. La fobia, más bien, el síntoma fóbico es para evitar esa angustia, como decíamos. Exacto. Para no sentir la taquicardia y él esto, entonces hago una fobia, ya no hablo con mi gente. No hay angustia, hay fobia. Claro. Hay miedo, hay un miedo, ¿no? Que hablamos de tendencias fóbicas en la empresa porque siempre está esa tendencia que en todos, ¿no? Digamos, en cierta cantidad, es normal una tendencia fóbica, pero que pasada esa cantidad puede hacerse síntoma. Claro. Y también hay empresas donde es más patente esas tendencias fóbicas, otras donde son más arriesgadas, ¿no? Claro, hay empresas que se creen inmortales. Sí, también. O hay empresas que son, frente a la mortalidad, tienen estos desenlaces, ¿no? Para evitar ver que puedo equivocarme, que puedo llevar a la empresa a la ruina, lo que hago es generar una fobia que me impide el camino hacia ese lugar, ¿no? Entonces, digo, que se ve claramente cómo las empresas son un escenario maravilloso donde se pone de manifiesto toda la estructura del aparato psíquico, ¿no? Claro. Del aparato empresarial. Claro. Del aparato psíquico empresarial, ¿no? Sí, porque la empresa también está construida por humanos, por psiquismos humanos. No se puede escapar de lo humano. Claro, no se puede escapar de los procesos del lenguaje, porque lo psíquico está estructurado como un lenguaje y eso es lo que está en juego. Y mira, ¿cuáles señalan como los miedos más habituales de los empleados, no? Dice, perder al trabajo debido a unas altas expectativas, es decir, que se espere mucho de ellos y que no cumplan con esas expectativas. Ese es un miedo de los más habituales, ¿no? Que son las propias expectativas, ¿no? Como es una exigencia, tiene una alta exigencia superyóica, pues entonces nunca va a cumplir las expectativas. Y no olvidemos, ¿no? Que el superyó es el heredero del complejo de Edipo, ¿no? Esa exigencia del superyó tiene que ver con el complejo de Edipo. También dice, miedo a un compañero brillante. Fíjate tú, eso es una cosa de envidia, ¿no? Sí, ahí son celos, envidia, que se ven... Claro, uno teme que el compañero sea brillante porque lo que se pone de manifiesto es que yo no lo soy. Es mediocridad, ¿no? Que ya soy imperfecto. Claro, ahí habría que trabajar la cuestión grupal porque cuando es un grupo, cada uno de los miembros, aparte de que tolera las diferencias en el grupo, se puede beneficiar de la brillantez de los otros, ¿no? Porque si somos un grupo, que cada uno de ese grupo sea brillante en algo, beneficia al grupo. Todos somos brillantes en ese algo, ¿no? Es una cosa de trabajar la grupalidad en esos casos. Y luego este miedo también, es muy llamativo, aparentar una mayor jornada laboral. Dicen que están preocupados, tienen como miedo porque hay personas que trabajan los fines de semana y otros lo hacen... Cumple el horario. Claro, pero luego quieren como aparentar que trabajan más de lo que trabajan. Fíjate, como... Qué miedo. María dice, miedo a un ascenso y asumir nuevas responsabilidades. Claro, claro. Incluso a que te cambien de ubicación. Bueno, a los cambios, los miedos a los cambios son cada vez más comunes, ¿no? Digo, bueno, siempre lo han sido, ¿no? Pero ahora se ponen más de manifiesto porque cada vez hay más cambios, ¿no? Dentro del movimiento hay movimientos internos, ¿no? Que hay recolocación de personal, incluso las empresas se tienen que reestructurar y eliminar un departamento. O ahora con el tema, por ejemplo, de los bancos que no dejan de hacer EREs y absorben unos a otros y uno no sabe dónde va a terminar. Total, total. Dicen los expertos, esto concretamente lo dice Forbes, que este tipo de miedo, como el miedo al cambio, que son miedos que sin ser exagerados los padecen las mayorías de las personas en las empresas y amenazan a su estabilidad laboral. Por ejemplo, este que decíais, el miedo al cambio, a cambiar de trabajo, que estás relacionado con el miedo al cambio, esa intolerancia a la incertidumbre, ¿no? Habla también del miedo a decepcionar a otros, también Forbes, no cumplir con las expectativas de los demás, que hemos dicho que era por esa cosa del mandato superyoico, ¿no? Ese superyo que te dice no eres lo suficientemente bueno, no te acercas a tu ideal del yo, etc. El miedo a la condición de freelance. Bueno, pero también esa es la excepción frente al padre, ¿no? Claro, porque el superyo viene a ser esa introyección de las figuras patriarcas, ¿no? Nunca vas a ser tan grande como tu padre y claro, uno se ve chiquitito como cuando era niño y el padre era enorme, pero ya ganas más que tu padre, ya no... Ya no deja de querer ser tan grande si ya lo eres. Claro, claro. El miedo a la condición de freelance. Bueno, también, digo, perdón, metete con el padre. No pasamos... Digo, que no pasamos página aquí, que el padre es importante, ¿no? Digo, que superar al padre no es fácil. No, precisamente... No es algo fácil, es una detención. Uno de los miedos que se produce es frente a ese momento donde ya voy a ganar más que mi padre. Claro, porque eso se ve muy claramente, por ejemplo, en los que fracasan al triunfar, ¿no? Sí. Es una cosa de que cuando uno triunfa, detrás de ese triunfo se está realizando también otro deseo que estaba prohibido. Claro. Y uno se deprime, ¿por qué? Porque tiene que ver con esa superación del padre, porque superar al padre de alguna manera es matar al padre, a ese padre que uno tenía... Claro, simbólico. Simbólico, internalizado, tan... eso, que representaba ese poder del padre, ¿no? Ideal. Claro. Bueno. Entonces son cuestiones, claro, que es que hay que ir trabajando en el psicoanálisis, porque en la empresa también el padre viene a ser el empresario, el jefe, el directivo. Y también está ese miedo de los empleados. Son subrogados de la figura paterna, ¿no? Que también está ese miedo de los empleados de superar al jefe. Que si el jefe es uno, lo tiene muy claro y no trabaja esa cuestión, también puede estar dificultando el crecimiento y la eficacia en la empresa. Claro. Que a veces, ahora se llevan, nosotros estamos viendo los estilos de liderazgo más dejar hacer a la gente, ¿no? Dejar hacer, dejar que se equivoque, que es otro de los miedos habituales que se señalan aquí, el miedo a equivocarse, ¿no? Dejar que se equivoquen, porque no hay otra manera de aprender y de crecer que no sea equivocándose, haciendo y equivocándose y rectificando, ¿no? Claro. Y también está, por otro lado, el deseo de eliminar al jefe. También. De sustituir, de querer. De querer que ese miedo al jefe también tiene que ver con el deseo de liquidarlo. De liquidar al padre, ¿no? Porque es un subrogado del padre, el jefe. Y ocupar su lugar. Es más, incluso hay empleados que asumen funciones que no les corresponden para ocupar, ir ocupando ese lugar. Claro, exactamente. Además la fobia, como es el miedo a la castración, angustia de castración. Claro, es al perder el respeto o el cariño del jefe, yo voy ocupando su lugar. Claro, es como si pensas, si mi jefe se enterase de lo que yo deseo, de lo que yo me lo querría cargar, me... Entonces hago todo para que no se entere. Claro, entonces no me muevo, o sea, desarrollo la fobia, desarrollo la fobia que me limita para limitarme en ese deseo. Claro, desarrollo la fobia, tengo miedo a que me despidan, entonces hago un trabajo de más, que lo decíamos antes, ¿no? Con tal de que el jefe no se entere de lo que yo estoy pensando en mi... Claro, pero acabas haciendo un trabajo en contra tuya, en contra de tu desempeño profesional. Claro, porque al final es cada vez más, cada vez más, y al final termino desbordado de trabajo, sin límite, ¿no? Sin padre, sin ley. Sí, exacto. Es como un rayo láser el psicoanálisis, ¿eh? Porque entra, o sea, entra desde el síntoma, desde lo que se ve, desde lo manifiesto, y llega a lo inconsciente, ¿no? Sí, sí. Otra vez está toda la cadena asociativa para llegar a lo inconsciente. Claro, no es así de dirección, hay que hacer un trabajo, es con un trabajo, ojalá fuese como un rayo láser que dispara y ya está, pero no, hay que ir haciendo un trabajo paulatino en la empresa, porque estos son síntomas que se ven en el desempeño, para una mirada especializada, ¿no? Quizás la empresa dice, no sabemos qué pasa. Mira qué trabajador este, puede con todo, lo hace todo él, lo hace todo él. Sí, claro. Pero eso también es algo que hay que leer, ¿no? Todo lo que hacemos tiene una dedicatoria. Sí, también en la empresa está dedicado. Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Siempre lo hacemos para alguien, para algo. Bueno, ¿qué más nos dice Forbes? A ver, también señala el miedo a la condición de freelance. Que yo aquí se me ocurría que podía tener que ver también con el miedo a esa libertad, ¿no? Que probablemente también era un miedo a que si nadie te controla, no trabajes, ¿no? Como un deseo realmente de... Sí, pero es otra vez con la figura del padre, ¿no? En el sentido, no acepto la ley. También, debes tener ley. Entonces, no acepto la ley y necesito al jefe todo el día pegado al lado de mi espalda, mirando que estoy haciendo el trabajo. Claro. ¿No? Entonces, los freelance no tienen jefe. Claro, porque dicen, si no hay nadie que me vigile, no trabajaría. Porque tengo una dificultad para poner la ley en Dios. Para aceptar la ley, para aceptar la ley del trabajo, en este caso, ¿no? De nuevo habría que trabajar esa cuestión también. Con el padre. El miedo a hablar en público, que también es un deseo de excepcionista, ¿no? El deseo de excepcionista reprimido. Claro. Que da lugar, da como resultado, el miedo a hablar en público. Evito eso que me da tanta excitación, ¿no? No vaya a ser que se me note, que estoy excitado y todo el mundo. Tengo ahí como una especie de excitación sexual incluso, ¿no? Sí, porque el excepcionismo es ese excepcionismo infantil. El niño cuando mostraba, se mostraba con la casita del nudito. ¡Ay, mira mi mamá, mira mi cosita! Claro, la fobia es, no sea que me vayan a quitar... Mi cosita. Mi cosita. Quiero mostrarla, pero oye, también lo reprimo. Y luego el miedo a la inseguridad financiera, también, ¿no? Que esto me parecía más un síntoma relacionado con la depresión, también. Ese miedo a arruinarse, ¿no? El miedo a la ruina. Sí. Y a la ruina. Y fíjate también... Al empobrecimiento. Que Forbes señala aquí otros miedos que... Esto sí que directamente afectan a la actividad, ¿no? Dice la aritmofobia o la numerofobia, que es miedo a los números. Como seas un contable y desarrollas tu afobia, vamos. Claro. Lo ha entropeado total. Bueno, yo me acuerdo de una situación, traté a una pianista que paralizó las manos y tenía miedo a tocar. Ajá. Sí, sí. O sea que... Claro, te afecta directamente a tu actividad profesional. Pero a tocar, tenía miedo a tocar. Claro, detrás de ese tocar... Y además de todo con el lenguaje. Sí, sí. Que el síntoma suele utilizar esas frases de doble sentido, estos usos cotidianos del lenguaje para expresar, ¿no? La dedidofobia, que es el miedo a la toma de decisiones. ¡Wow! ¡Dedidofobia! ¡Dedidofobia! Bueno, también son muy excesivos, son una tendencia muy excesiva. También, ¿no? La duda de hago esto, hago esto, y si hago aquello, y si hago aquello. Y si, y si. Claro, porque dice Lacan que la fobia es un cambia vía. En realidad gira hacia la histeria o hacia la obsesión. Exacto. Y permite la junta con la perversión, dice Lacan. Como si fuera eso para cambiar de vía. Si me voy para acá, me voy para la obsesión. Si me voy para allá, me voy a la histeria. Y si no, a la perversión. Qué bonito lo dice, ¿no? Sí. La bibliofobia, miedo a los libros. ¡Uh, madre mía! Pobre gente. ¿Cuánta gente de la que no lees no será por bibliofobia? Bueno, pero también un libro es un ser humano que me habla, entonces también es el miedo a la mortalidad. A los otros humanos, ¿no? A la mortalidad, a ser humano. A enfrentarme a otro ser humano, ¿no? Que encima me puntúa, me viene a traer cosas que no concuerdan con lo que me dijo mi mamá. Claro, porque más humano que la escritura no hay. Claro. No. Da materialidad a la historia de la humanidad. Claro. Y a la transmisión de conocimiento, ¿no? De un humano a alguien. Claro, gracias a la escritura, el ser humano se sabe de la historia de las culturas, de las civilizaciones, de los inventos, de todo, ¿no? Y aparte en la empresa todo el conocimiento se transmite también por escritura. Aunque haya transmisión oral, o sea, que tiene que estar escrito en algún lugar, si no, no es proyecto empresarial, ¿no? Entonces este también afecta muy directamente. Exactamente. Y luego hay otra fobia que señala Forbes, que es la tecnofobia. Claro. Hay miedo a la tecnología, a los ordenadores, a... Hay fantasías, hasta películas donde las máquinas toman el poder, ¿no? Se revelan contra el humano que las produjo, pero es que es uno mismo el que se revela contra su humanidad. Venimos de padre y madre. ¡Qué horror! Si nosotros hemos creado la tecnología, evidentemente se puede revelar contra nosotros. Porque como nosotros nos revelamos contra todo... Contra nosotros mismos también. Contra nosotros, contra el ser mortal. Claro. Así que son como disfraces, ¿no? Las fobias que va tomando este núcleo de la cuestión edípica, que tiene que ver con la castración, con la aceptación de la mortalidad, con la aceptación de que mamá no era un dios, sino que necesitó de papá también, ¿no? Claro. Y adquiere formas diversas. Se traduce en expresiones y disfraces de muy diverso tipo, siempre con un objeto fóbico al que se liga esa angustia. ¿Para qué? Para evitar la angustia. Ahora tengo miedo y no tengo angustia. Y en las empresas, seguramente si ustedes nos empiezan a dar datos, vemos muchos de estos miedos. Bueno, y con los datos que les hemos dado a nosotros, ustedes ven directamente esas tendencias fóbicas, ¿no? Que se ponen en manifiesto. Otra cosa es tratarlas. Digo, para tratarlas hay que acudir a un profesional. Pero claro, nosotros les acercamos, digamos, agudizamos el olfato. Claro, y además, nuestra intención es difundir que existe esa herramienta que es el psicoanálisis empresarial, donde con el psicoanálisis que ya tantos años tiene de experiencia y de trabajo, vamos con esa herramienta a la empresa y escuchamos de una manera diferente las cosas que pasan en la empresa para poder detectar todos estos factores y elementos psíquicos que están interviniendo. ¿Con el objeto de qué? De regular las cantidades de la energía psíquica como están organizadas en la empresa y que eso mejore la productividad empresarial y la salud laboral. Ese es el objeto. Sí, realmente queda en ustedes la posibilidad abierta. Nosotras estamos aquí para lo que deseen en cada momento, ¿no? Con respecto al tratamiento psicoanalítico. Y bueno, depende de ustedes que quieran ejercer esa transformación sobre sí mismos y sobre sus empresas. Eso, ¿no? Claro. Digo, no se puede influir a nadie, ¿no? No se puede sugestionar. No es un trabajo de sugestión el que hace el psicoanálisis. Claro. Es un trabajo de transformación, ¿vale? Entonces, solamente el que quiere ser transformado se acerca al psicoanálisis. Además, se puede hacer esa aproximación al trabajo de estas tendencias fóbicas en la empresa o desde diferentes vías de aproximación en la compañía, ¿no? Trabajando con diferentes grupos, con distintos departamentos. O se puede hacer desde... Siguiendo una sola vía, ¿no? Se empieza a trabajar con el empresario, con el directivo. ¿Cómo se trabaja en sesiones de psicoanálisis, de hablar libremente? Claro, no hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Estamos, digo, respetamos mucho a nuestros compañeros que se dedican a hacer... ¿Cómo se llaman? Dinámicas de grupo. Sí, pero al final lo que cuenta y lo que transforma es la interpretación sobre la asociación libre. Solamente hablando podemos llegar a poder la interpretación, la transformación psíquica inconsciente. Ahí es donde se pone de manifiesto el deseo inconsciente. Sí, porque si decimos que esto ya es un disfraz, que los miedos en el trabajo son... Es un disfraz, realmente es una máscara. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo inverso, es decir, de deshacer ese disfraz, de quitar ese disfraz. Y a veces son muchas capas, ¿no? Hasta que se ha llevado... Sí, sí, bueno, bueno. Son muchas máscaras. Son muchos disfraces. Son muchos disfraces. Entonces la manera de ir quitándolos es hablando, uno va hablando y se va quitando una máscara, sigue hablando y se quita la otra y se quita la otra, hasta que llegamos al núcleo de la cuestión, de la humanización. Humanización de la empresa, del empresario, de los empleados. Claro, lo ideal es empezar por arriba e ir abriendo. ¿No? ¿No? Ir incluyendo a las personas. Exacto. Porque también ese es un trabajo que se va haciendo en el psicoanálisis empresarial, la suma, incluyendo a las personas en el pensamiento de uno, ¿no? Haciéndose grupal cada uno, porque incluyendo a los demás, uno es más rico. Desplazar mi mirada sobre lo financiero y ponerlo en las personas, que eso hace que lo financiero esté incluido, ¿vale? Porque hay empresas que solamente miran lo económico. Solo se preocupan de lo financiero. Entonces dejan, o sea, ahí no está toda la empresa, lo financiero. Descuidan al capital humano. Claro. Que es muy importante el capital humano. Es verdad que el capital financiero también es muy importante. ¿No? Son dos sobredeterminaciones. Bueno, pero es más fácil el financiero. Sí. Al final digo siempre, o hay inversores, o hay bancos. Sí, el dinero está en movimiento. Está en movimiento. Pero conseguir un capital humano a favor de la empresa, eso es lo más complejo para las empresas. Requiere un trabajo. Requiere un trabajo. Requiere un trabajo, requiere... Nosotros sabemos que no es sencillo, no es sencillo el trabajo de los empresarios y tampoco es sencillo que los empresarios lleguen al tratamiento psicoanalítico, pero es que es tan favorable. El que lo prueba, se queda. Pero no porque sea adictivo, que a veces se piensa que es por adictivo. No, no. Uno se queda porque es beneficioso. Sí, así que se piensa que la gente es tonta, ¿no? Cuando dicen, ay, es que produce adicción, como si la gente fuera estúpida. Vamos, somos muy sensibles los seres humanos. Sí. Sabemos perfectamente lo que nos hace. Tenemos un saber, un saber inconsciente. Entonces sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno. Exactamente. Lo que nos hace bien y lo que... Bueno y malo no. No. ¿Vale? Es moral. Lo que te conviene y lo que no te conviene. Exacto. Lo que te conviene y lo que no te conviene. Lo que pasa es que uno a veces hace cosas que no le convienen para alongarse de alguien, para dedicar un síntoma, para... Igual que a veces hace lo que le conviene porque ha encontrado a esa persona a la que darle su crecimiento, su salud o su bienestar. No siempre es para otros. Claro. Porque la fobia es la creación de una de esas conveniencias. ¿Vale? Digo, hago lo que me conviene, aunque sepa que no es lo correcto. Al revés. Hago lo que no me conviene, aunque sepa que no es lo correcto. Exacto. Claro, pero es que en ese momento es lo que me conviene. ¿No? Sí, lo que le conviene a mi deseo de venganza. Por eso, por ejemplo. A mi hostilidad. Es que hay una contradicción, hay una ambivalencia. Es que siempre hay esa contradicción en el aparato psico. Está los deseos inconscientes y está la represión. Y entonces en ese juego de fuerzas, pues... Claro. Se consiguen los síntomas. Claro, se consiguen los síntomas. Pero ya una vez que uno comienza a psicoanalizarse, o la empresa comienza a psicoanalizarse, ya va viendo otras alternativas. Pero también en ese juego de fuerzas se consiguen los proyectos. Pero cuando estás bien encaminado, ¿no? Claro, exactamente. Cuando estás bien encaminado y tu energía psíquica ya tiene un lugar a la que adherirse, un proyecto, una actividad... Como decíamos al principio, nosotros siempre en movimiento, siempre con proyectos, siempre con nuestra energía puesta en el trabajo, en un pacto social, en estar aquí el viernes a las 10 de la mañana. Claro, exacto. Así hay que pensarlo, porque si no esa energía psíquica... Se trata de hacer, más allá de la neurosis de uno, porque a veces uno tiene tendencias neuróticas que le impiden llegar a hacer, ¿no? Ah. O hacer de más, también. A veces te llevan a hacer de más. Claro, a veces pasa que uno se reprime frente al sol pensamiento de hacer, y esa es la neurosis, ¿no? Aparece el pensamiento y dice, ay, lo voy a hacer, pero si lo hago... Y entonces se reprime antes de la acción. Se queda todo a nivel mental. No hay acción. Eso es la neurosis. Claro, digo, veíamos las tendencias obsesivas, ¿vale? Que es terminar erogenizando el pensamiento, ¿no? Uno termina encontrando la satisfacción, no en la realidad, sino en el pensamiento. Claro, porque la fobia, al igual que la neurosis obsesiva y que la histeria, son neurosis de transferencia. Es decir, son neurosis que tienen su origen en la sexualidad infantil del sujeto. O sea, que tiene que estar reprimida. Claro. ¿No? Claro. Porque la sexualidad adulta es la sexualidad infantil a condición de ser reprimida. Está reprimida. Claro. Así que cuando tenemos una fobia o cuando padecemos de estas tendencias, regresamos a esa infancia de alguna forma. Eso es. A esa tendencia sexual infantil. Y además de una manera disfrazada, porque no nos enteramos de nada. Nada más que nos enteramos de que tenemos un miedo en el trabajo. Claro. No te enteras de nada de los procesos inconscientes que te han llevado a producir ese miedo. Exacto. Claro, es que el aparato psíquico está muy bien diseñado. Está muy bien diseñado. Sí, sí. Funciona a la perfección, ¿no? Aunque parezca que no. Aunque parezca que no está enfermo. No. Es un acierto. Ese síntoma también es un intento de resolver. Y lo consiguió. Es la mejor solución que encuentra el sujeto en ese momento. Claro. Para ese sujeto en ese momento. O la empresa, ¿no? Claro. Para el sujeto empresarial. El sujeto empresarial. En ese momento. El departamento, el grupo, han encontrado esa solución. Y dicen, pues, pero aquí pasa algo. A esta gente les da miedo a trabajar, les da miedo a hacer. Claro, y tampoco tiene que ver con un hecho traumático. No. Aparentemente. No es porque hemos tenido una mala experiencia con un proyecto que ya me da miedo iniciar por esa vía. No, no tiene que ver. Porque hay personas que, o empresas que justamente fracasan en un proyecto y continúan. Siguen intentándolo. Claro, que no tiene que ver con la experiencia. Mejorándolo, transformándolo, modificándose. La teoría del trauma es súper antigua. Eso no. Claro, no existe. Para el psicoanálisis no hay teoría del trauma. Claro, no es por un trauma. Tiene que ver más con un trauma por el que pasamos todos, si queréis. Que somos mortales. Claro. Que hablamos. Ese es nuestro trauma. Somos humanos. Trauma. Hablamos. Eso nos hace mortales. Claro, si nosotros nos reímos, nosotros nos reímos, pero es lo que sufrimos. No, no, si nosotros nos reímos para poder soportarlo. Claro, pero digo, la gente dirá, es lo que nos sufrimos siendo mortales. Que no, que es este mortal sí o sí, da igual. Si sufre como si no sufre, así que mejor no sufrir. La atención no, para un mortal como nosotros estar, es lo mejor aceptar que somos mortales. Sí, 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 sí. Claro. El chiste es una de las soluciones también, ¿no? En vez de hacer un síntoma, un chiste. Claro, claro. Me río de mí mismo. De mí mismo, de mi mortalidad. El humor siempre es una muy buena medicina. Que no significa que ahora tengamos que hacer talleres de risotera. Es un chiste al superyo. Claro. El humor. El humor es con uno mismo, ¿no? Es el, 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 ¿cómo se dice? El que se va a horcar y que va hacia la soga ahí. Y dice, bonita manera de empezar la semana, ¿no? Cuando se hace un chiste. Claro. Es un chiste al superyo, ¿no? Claro, a tu superyo. Claro, porque si no, el superyo es un tajante, demasiado rígido, demasiado insoportable. Dictatorial. Peor que un juez o un policía. O un dictador. Exterior. Peor que un dictador a veces, ¿no? Es más que un dictador que un policía. Que te lleva a castigarte, a buscar castigo, a sentir culpa y a tener culpa inconsciente. Te equivocas, te fusila. Guau. Sí, sí. Sí. Uno puede ser su peor enemigo. Y esto es porque el aparato psíquico tiene diferentes instancias. Es que es una complejidad. Claro, tengo un deseo hostil y ya me castigo. No. Claro. Tolero que tengo ese deseo hostil. Claro. Que eres humano. Tolera que eres humano. Tengo una hostilidad frente al padre, ¿no? Pues ya está. Así que es normal tenerla. Es necesario. Claro, forma parte de la constitución psíquica. Pero como no lo tolero, creo una fobia, por ejemplo. Sí. Es una exageración del aparato, ¿no? Y luego hay gente que necesita acompañantes fóbicos, que no puede hacer nada. Para que le vigilen y no maten a nadie. No, necesito a mi coach. Claro. Si no, no puedo tomar una decisión. No, porque al final también esas figuras se empiezan a convertir en acompañantes fóbicos. Claro, porque el psicoanalista al final es un acompañamiento, pero a la vez te... Te libera de tu fobia. Al lado de un psicoanalista puedes aprender a pensar. Claro. A tomar decisiones, ¿no? No las toma por ti. No piensa por ti. Claro, y además el objetivo no es quitarte el síntoma y ya está. Ya. Es que te conozcas tú, tu autoconocimiento, para que no tengas que producir de nuevo un síntoma de esas características. Como se llama, te enseña a pensar y a hacer las cosas de manera diferente. Bueno, y hay que hablar del miedo fundamental que tiene esta sociedad a psicoanalizarse. ¡Ah! Muy buena, ese. Total, total. Por favor, que los empresarios pierdan el miedo a psicoanalizarse. Que los psicoanalistas somos personas... Que también... Somos profesionales, profesionales, que estamos aquí para ayudarles, ¿no? Para devorarles. Y además que eso es un miedo generalizado, hay que decir. Porque el aparato psíquico y todo, y la sociedad, está diseñado para no saber del inconsciente. Entonces es un miedo generalizado. Pero cuando uno descubre que el inconsciente no es tan malo, que uno piensa siempre que es ese ser que te lleva por el camino de la perversión... Siempre va. Está ahí para fastidiarte, ¿no? Es que es más, es un aliado, es una energía para el trabajo, para el crecimiento empresarial, para el enriquecimiento. Sí, sí. ¿No? Para mejorar las relaciones personales, sexuales... ¡Ah! Extraterrenales. Claro, que te permite tolerar, enriquecerte, por ejemplo, tener más dinero, crecer económicamente, porque muchas veces es por una cuestión de culpa que uno no se puede enriquecer, ¿no? Decíamos, por eso, era como si mato al padre porque ahora crezco, porque gano más que él, ¿no? Sí. Es decir, que a las empresas es todo beneficio lo que le produce el psicoanálisis. Todo. Económicos, en salud, en gestión de los equipos de trabajo, en clima laboral, ¿no? En conocimiento de la gente, autoconocimiento de la gente de la empresa. Bueno, que cada uno a su tiempo, que ya vais a llegar todos vosotros. El que quiera. A vosotros mismos, el que quiera. Claro, el que quiera. El que quiera, que se psicoanalice, ¿no? Y si no, serán vuestros herederos. Claro. Los jóvenes los que se psicoanalizarán. No, nosotros también queremos mostrar que el psicoanalisis no es algo... Obligatorio. No es una tarea dramática que uno tiene que acometer. No, total, es gozosa. Claro. Lo dramático es no llegar a ese conocimiento de uno mismo, ¿no? Sí. O padecerse. O por un prejuicio, no llegar a la existencia del psicoanálisis. No llegar a esa herramienta que es una herramienta, es un regalo para la humanidad, ¿no? Sí, sí. Que por mucho que se pague el psicoanálisis, nunca se paga los beneficios que produce. Es barato. Bueno, no les damos más argumentos porque realmente no... Si ustedes quieren, lo van a hacer. O sea, eso está claro. Claro, no, es como una reflexión, ¿no? Sí, digo que... Claro, nosotros es que... Hablamos de vosotros. Llegamos aquí de una manera, pues cada uno a su manera, pero lo importante es que nos mantenemos y además que trabajamos para la difusión del psicoanálisis que... vemos que procura tanto bien a tantas personas. Sí, además, en relación con esa frase que decías, a mí se me ocurrió pensar, si nosotras estamos aquí pudiendo hablar de estas cosas y de esta manera es porque todo el mundo se puede psicoanalizar y todo el mundo se puede beneficiar como hemos hecho nosotras, como hacemos nosotras. Claro, claro. Somos un ejemplo vivo, ¿no? Claro. Somos dos mujeres del siglo XXI, españolas, de la clase popular y media, y que estamos aquí pudiendo hablar de estas cosas. Y que trabajamos de psicoanalistas, que hemos podido esa transformación y que si nosotras hemos podido, puede todo el mundo. Puede cualquier persona que quiera, que se lo proponga. Lo que éramos antes, no se pueden imaginar. Es verdad. Total. Nos reímos porque, claro, nos acordamos y nos importa. Que se lo debemos al psicoanálisis, ¿no? De la poesía y, bueno, sí, algo también lo hemos puesto de nuestra parte, pero sí, con mucho trabajo. Hemos ido así con la lista y hemos ido a clase. De pulir ese diamante en bruto. Claro, claro. Porque todos somos un diamante en bruto. Pero hay que pulirlo. Claro, claro. Bueno, nos vemos la semana siguiente para seguir puliendo. Y además vamos a trabajar, vamos a hacer un taller de gestión de la ansiedad y el estrés. que no me acuerdo muy bien del título, pero tiene que ver con... Gracias por todo lo que nos... Ay, ay, ay. Gracias a ti, María. Si somos más, podemos ser mejores. Exacto. Así que adelante. Un abrazo muy fuerte. Espérate que no me acuerdo el título. Vamos a decirles el título para que vayan ustedes preparándose... La neurosis actual como nódulo de las enfermedades psicosomáticas. La neurosis actual como nódulo de las enfermedades psicosomáticas. Ya les vamos a traducir lo que significa esto el próximo día. Nos despedimos. Adiós. Te queremos. Un besito. Hasta luego. Chao.